México cuenta con grandes extensiones de cultivos y producción ganadera. Sin embargo, debido a factores ambientales, sociales y económicos, estas zonas productivas han disminuido drásticamente. Ante tal situación y refrendando su compromiso con el campo, la Universidad Autónoma Chapingo llevó a cabo la 27ª presentación de trabajos de investigación, producción y servicio, donde más de 2.500 visitantes entre productores, técnicos, alumnos, investigadores y público en general, participaron en la demostración de campo 2011, la cual tuvo como objetivo mostrar y vincular a los asistentes con los resultados obtenidos en diversas investigaciones. Esta actividad de campo, sin duda alguna, es una actividad sustantiva para nuestra universidad. Finalmente, es una actividad que nos da pertinencia, la producción agrícola, la producción de alimentos, el desarrollo de la producción que tiene que ver también con sistemas pecuarios. Es muy importante difundir y hacer ver que Chapingo trabaja, que Chapingo hace investigación, que Chapingo tiene la tecnología y que Chapingo está muy preocupado por llevar estos conocimientos al sector, al campo. En 394 hectáreas de cultivo, 2.026 hectáreas de áreas forestales y conservación, y con 47 proyectos de investigación dentro del campo experimental, la UACH acercó a los visitantes a innovaciones generadas en cultivos básicos, agricultura protegida, ganadería, maquinaria agrícola, insumos, entre otros, mediante recorridos, ponencias prácticas y muestras. La presentación de los trabajos de investigación, producción y servicio, mejor conocido como demostración de campo, consiste en que ustedes van a estar en interacción con los investigadores que van a presentar sus trabajos, de tal manera que ustedes pueden hacer preguntas y en caso de que todavía les queden dudas, es posible todavía hacer reuniones posteriores con el dicho investigador para que le resuelva su problema. A través de 12 rutas temáticas, los visitantes pudieron retroalimentarse con los conocimientos de productores, investigadores y alumnos, logrando con ello el mejoramiento de las técnicas de trabajo en cada una de las áreas. Con los conocimientos que se tienen en esta universidad, nos vamos más rápido, y creo que es lo que nos ha servido en muchos casos para que este país se vaya desarrollando y los resultados cada día sean mejor. Felicidades Chapingo, felicidades a todos ustedes por este esfuerzo, este trabajo. Veo a muchos jóvenes inquietos que le van a dar a este país un mejor futuro. Durante este evento también se llevó a cabo el homenaje y entrega de reconocimiento póstumo al doctor Moisés Mendoza Rodríguez por sus aportes al campo y a la institución, el cual fue recibido por su esposa, la doctora Carmen Mendoza, quien es investigadora de la UACH. Por su parte, los grupos representativos de diversas actividades culturales de la universidad llevaron a cabo su presentación artística, tal es el caso del grupo de danza folclórica a cargo de la maestra Pulido. Una de las políticas más importantes de mi administración, pues es efectivamente buscar esa vinculación con los diferentes estados vía las secretarías de agricultura, vía municipios, vía productores, como sea. Pero es primordial que en este momento Chapingo lleve el conocimiento al campo y que este conocimiento efectivamente impacte en la producción agrícola y pecuaria. Finalmente, es importante destacar que con la demostración de campo, la institución no solo refrendó su compromiso con el sector rural, sino que reitera su preocupación en coadyuvar con el desarrollo y mejoramiento del campo mexicano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!